En el video de hoy, el tío Skibe de Toilet escapará de la fábrica de caramelos y se enfrentará al temible Mr. Gumbro. Y tú decidirás quién fue el ganador. Acompáñame en esta emocionante aventura. Uy, miren, 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 aquí estoy, soy yo, el tío Skibe de Toilet, dice Susy. No puedo creer que estemos atrapados en esta malvada tienda de caramelos, es muy loco, vamos a escapar, dice Susy. Yo también concuerdo contigo, Susy, te pareces mucho a los muñequitos de Elmo. A ver, amigos, uy, miren, acá hay un Elmo azul, amigos, un Elmo azul, todos se parecen a Elmo. Uy, ¿qué es esto, amigos? Es un juego de Elmo, parece. Uy, este es una, es como si fuese una tienda, amigos, de caramelos, ahí hay un Elmo grande, amigos. Huele un chicle con ojos, debe ser un chicle con ojos, amigos. A ver, vamos a ver, amigos, vamos a ver, vamos a ver, uy, uy, avanzamos, avanzamos, uy. Un chicle, dos chicles, no, estas son paletas, paletas de colores, otra paleta de colores. A ver, amigos, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Uy, ¿qué es esto? Son chocolates, amigos. Uy, qué rico, ya me dio hambre, quiero chocolate. Amigos, tenía tanta hambre que me choqué, me choqué, amigos. Tenía tanta hambre, amigos. Ahora sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, amigos, pasamos ahora. Uy, 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 ¿qué es eso? Es una gelatina, amigos, qué rico. Y esto de aquí, esto de aquí parecen paletas, paletas de caramelo. A ver, vamos a esperar, vamos a esperar a pasar a una paleta de caramelo. Uy, cuidado con la paleta de caramelo. Y saltamos. Bien, amigos, ¿qué es esto? Son como si fueran bastantes chiclecitos de colores. Vamos a darle clic ahí. Y nos llevan dos marshmallows hasta el otro lado del mapa. Pero, no, tenía que bajarme antes de llegar al final. Ya veo, ya veo, ok, ok, ok. Vamos a subirnos. Y me bajo antes de llegar al final. Listo, acá está el otro Elmo. ¿Qué dice? Dice, Peekaboo, una puerta misteriosa. Vamos a abrirla y ver qué hay adentro. A ver, vamos a ver. Una puerta misteriosa. No. Uy, amigos, te juro que pensé de que me iba a hacer trocitos por un momento. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién se está riendo tanto? Es el Elmo, se está riendo. No, uy, me quiere agarrar, me quiere agarrar, amigo. Por favor. Uy, amigos, me quiere dar con su vaso, con su vaso de chupetín. No, el chupetín, el chupetín malvado, la paleta malvada, amigos. No, uy. No, amigos, me agarró. Ahora vamos a ver, amigos. ¿A qué sigue jugando? Uy, no hay que despertarlo, no hay que despertarlo, amigo. Porque si no, nos va a seguir con su paleta. Uy, nos sigue, nos sigue. Vamos a presionar esto. Bien, agarramos la llave, agarramos la llave. Tenemos la llave, tenemos la llave. De seguro arriba debe haber una puerta para abrir con esta llave. A ver, a ver, a ver, abrimos, abrimos la puerta y entramos, amigos. Uf, nos salvamos del loco. El loco chupetín, el loco paleta. Casi nos agarró el loco paleta. Ay, qué rico, amigos, tanto dulce. ¿Y esto qué es? Es una gomita de gusano. Tenemos que avanzar por una gomita de gusano. ¿Y abajo qué hay? Abajo hay un lago de caramelo. Y aquí son como rocas de caramelo, amigos. Que parece una mina de caramelo. Eso no parece solo una tienda de caramelo. Parece una mina de caramelo, amigos. A ver, amigos, seguimos, 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 seguimos por aquí. A ver, avanzamos. Uy, no me caí, amigos. No, pepe, pepe. Seguimos por aquí, por la gomita, amigos. La gomita roja, la gomita roja. Avanzamos, avanzamos con cuidado. Abajo hay algo como que, no sé, pareciera un carril que lleva caramelo. De seguro está llevando los caramelos para que lo vendan. Avanzamos. Acá está Susi. ¿Qué dice? Jaja, dice. Hay mucho caramelo aquí. Pero cuidado. El señor Gumball está cerca. Cagullo, no, no, el señor Gumball. Aquí está el señor Gumball, amigos. El señor dispensador de chicle está aquí. Y nos quiere comer, amigos. A ver, vamos a ver si pasamos. No, no, ahí está Mr. Gumball. Tenemos que agarrar acá la bazooka, la bazooka. Ahí está el señor dispensador de chicle. No, señor dispensador de chicle. Discúlpeme. Ah, se me bota bastantes chicles, amigos, de colores. No, 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 señor Gumball, por favor. No, uff, se quedó. Se cansó. ¿Qué pasó? Se cansó. Qué raro, amigos. Ya me iba a agarrar. Ahora sí. Ya tengo la bazooka. Toma, 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 toma. Le estoy lanzando mentitas, mentitas. Mentitas blancas. Uy, cuidado, no. Tenemos que saltar aquí. Que no nos caiga su poder. Su poder que irradie, amigos. Su poder rojo que irradie. Que nos puede hacer daño. Uy, y eso. Qué cuánta elasticidad, señor dispensador de chicle. ¿Cómo se puede usted agachar de esa forma? Yo no puedo. Uy, uy, ya está mayor ya el señor dispensador de chicle. Pero todavía tiene elasticidad. Tiene formas como sorprendernos. Cuidado. Toma, toma, toma. Uy, ya casi. Ya casi derrotamos al señor. Uy, ya casi derrotamos al señor Gumball, amigos. Uy, toma, toma, señor Gumball. Toma, 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 toma. Bien, amigos. Derrotamos al señor Gumball. Ahora, miren, amigos, cuántos chicles. Todo esto de acá está lleno de puros chicles. Y acá, acá hay globos, amigos, de tres colores. Rosado, verde y rojo. Acá dice, encuentra una escalera. A ver, vamos a buscar una escalera. Debe estar por aquí. Aquí está la escalera, amigos. Ahí está la escalera. Uy, la ponemos aquí, la ponemos aquí. Aquí creo que está bien. A ver, vamos a ver qué dicen. A ver, a ver, a ver. Uy, aquí está bien. Listo, avanzamos. Subimos, subimos, subimos. La escalera, la escalera, la escalera. Amigos, acá la escalera y los puentes están hechos de gomita ¡Qué rico! Pero lo que me extraña es que es muy sólido O sea, la gomita normalmente es como que más suave ¡Uy! ¿Qué hay acá? Tenemos que... ¡Uy! Tenemos que comernos el caramelo para bajar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, amigos! ¡Uy! Con todo ese caramelo que me he comido ahí Ya no voy a almorzar, ya Subimos, subimos, amigos, subimos, subimos A ver, a ver qué hay aquí, qué hay aquí ¡Una cabeza de Elmo más! Amigos, se guardó la cabeza de Elmo Estaba ahí y luego desapareció Se escondió Dice, mira abajo ¿Qué hay abajo? ¡Oh! ¡Otra gelatina! Ok, subimos en la gelatina, amigos Abrimos aquí ¡Uy! Esta es una gomita también Pero es una gomita de color Como que de color metal ¡No! ¡Amigos! ¡Me caí! ¡No! ¡Pi, pi, pi! Es una gomita como de color metal, amigos ¡Los metálicos! A ver, amigos Tenemos que tener cuidado porque esta gomita Resbala ¡Y! El ventilador que nos está empujando, amigos ¡Uf! ¡Casi nos hace caer! Abrimos aquí Activamos este ventilador para poder subir arriba Subimos, subimos ¡Bien, amigos! Llegamos ahí Llegamos al otro lado A ver, acá tenemos que tener cuidado A saltar porque ¡No, amigos! Nos quedamos Nos caímos en las gomitas puntiagudas Que nos pueden hacer daño ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! Bien, amigos Llegamos hacia el otro lado Bajamos aquí Y nos caemos en este ventilador A ver, a ver qué nos tiene que decir acá Susie ¿Qué pasó, Susie? Dice, este lugar me va a traer un dolor de cabeza Es hora de irnos en una carrera A ver, vámonos a la carrera Estamos con... Con nuestro amigo de Susie En una carrera Amigos, de verdad se parecen bastante a Elmo La verdad ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la carrera! ¡La carrera! ¡Le tengo que ganar! ¡Le tengo que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie me puede ganar, amigos! Yo he practicado en Estambul He practicado en el mapa de Hot Wheels Así que soy un crack manejando ahora Así que vamos, 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 vamos Bien, amigos Lo corté, lo corté ¡Uy! ¡No, amigos! Me caí ¡Pi, pi, pi! ¡No! De nuevo la carrera A ver, a ver, ahora sí Ahora sí no me vas a ganar, oye Elmo Azul ¡Vamos, vamos! Vamos a ganarle al Elmo Azul, amigos Vamos a ganarle al Elmo Azul Vamos por la derecha, derecha ¡Ahí! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! Ya tenemos la delantera Tenemos la delantera Ahora solo tenemos que ir tranquilos Tenemos que ir tranquilos, amigos Tenemos que ir tranquilos Y vamos a la derecha, izquierda Derecha, izquierda, amigos A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Avanzamos, avanzamos! Derecha, derecha, derecha Bien, 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 bien Derecha, amigos ¡Uf! Casi me caigo, casi me caigo Aquí, aquí, aquí Otro turbo, otro turbo, amigos Ya, lo dejamos atrás Lo dejamos atrás Estamos bien, vamos bien, amigos Lo dejamos atrás Otro turbo Hay que agarrar este turbo también ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, amigos, a ver, amigos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No puedo ver atrás Porque si veo atrás Uy, el carro se va Se va para el otro lado Así que Supongo que estará bien atrás Y ahí llegamos Llegamos a la meta Y bien, amigos Le ganamos Miren, estaba ahí atrás ¡Uf! ¿Qué pasó? Se destruyó, amigos No, F en el chat, amigos Por el elmo azul F en el chat por el elmo azul Vamos a darle clic aquí Y vamos a activar esto ¡Uy! ¿Qué pasó? Me caí ¿En dónde estoy? Una calavera de Roblox, amigos ¿Ven eso? Es una calavera de Roblox Y miren, ¿qué más hay aquí? Es como si fuese, no sé Un calabozo Así ¿Qué dice Susi? Susi dice ¿Por qué nos has traído aquí? No hay caramelos aquí Obviamente no hay caramelos, Susi Porque estamos en un calabozo ¿Qué pasó aquí? ¡Uy! Me caí No, amigos Me caí Me caí, me caí Me caí en las escaleras A ver Acá hay otra calavera de Roblox, amigos Miren Qué perturbador, amigos Wow Ahora ya no voy a poder dormir ya Esa calavera ¡Uy! Cuidado Casi, amigos Nos hacen papilla Estas cosas Tenemos que tener cuidado Que no se caigan encima de nosotros ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? Si no se había caído en mí Creo que sí ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que tener cuidado, amigos Avanzamos, avanzamos Con cuidado, con cuidado Listo Saltamos aquí Y ahora saltamos al otro lado Con cuidado Avanzamos ¡No! Uy, que no se baje Que no se baje Que no se baje, que no se baje Uf Tela de araña, amigos Tenemos que sacar esta tela de araña Ok, y ahora aquí Tenemos que bajar Uy, había bastante tela de araña Ahí arriba A ver, avanzamos, amigos Más calaveras de Roblox A ver, cuidado Uy, eso ya son sierras, amigos Ya no son caramelos, ¿ah? Eso ya son sierras Ya de calaboza Y así tenemos que tener cuidado Porque eso ya no sabe rico Ya no sabe dulce Arriba, amigos Uy, no, amigos Me quemé la lava Pipi, pipi Me quemé la lava No, pipi, pipi Avanzamos, avanzamos, amigos La otra Uy, no Era para saltar al otro lado No, amigos Eso me pasa por Querer pasar el juego rápido A ver, vamos arriba Adelante, adelante A ver, aquí, aquí, aquí A ver el otro lado Bien, amigos Cuidado con la sierra Cuidado con la sierra Avanzamos Y listo, amigos Uy, cuidado Están los malvaviscos Uy, no son malvaviscos Son chicles, amigos Los chicles enormes Que nos está lanzando El bigotón Del señor dispensador De chicles Señor Gumball Cuidado, señor Gumball No, uf No me lances tu chicle Ese chicle No cabe en mi boca Es muy grande Ese chicle Me puede aplastar Ahora le damos click Aquí en este botón Y nos volvemos A encontrar con Susy Dice Espero que No hayas pensado En comerte el caramelo Tú solo Es todo mío Amigos Susy era mala No, Susy quería quedarse Con todo el caramelo, amigos No, Susy era mala Miren Está encima de ese De ese robot Y yo pensé que era mi amiga Susy, la traición No, amigos La traición La decepción Hermano Está con un robot Llamado Clivebot No, amigos No, no, no No, no, no Uf Bien, amigos Destruimos su robot A ver, amigos A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que decir ahora, Susy? Dime Dime, dime Uy, ¿qué? Se volvió a prender, amigos Uy, ahora está molesto Dice Clivebot Molesto No, ahora se ha puesto Modo hardcore No Uy, amigos Está en modo hardcore Ahorita Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Está insano Modo insano Es el robot Modo insano, amigos Saltamos, saltamos aquí No Uy, uy, qué insano, amigos Uy, ¿qué pasó? Se está que se Se está que se Se teletransporta Como si fuese Goku Esto no es Dragon Ball Te voy avisando Cuidado, amigos Cuidado Parece Dragon Ball Parece Dragon Ball No, no Uf, uf, uf Nosotras seguimos lanzándole Seguimos lanzándole esto, amigos Cuidado, cuidado Que no nos destruya Que no nos destruya Cuidado, cuidado Con el poder que irradia rojo Bien, amigos Lo destruimos ¿Qué pasó? Se destruyó A ver, a ver ¿Qué pasó ahora? No, no, no Lo sigue siguiendo Todavía no se destruye totalmente ¿Qué? Ahora sí Ahora sí Ya está destruido, amigos Uy Te explotó, amigos No Susi ¿Por qué? No debió haber terminado así Susi Amigos Se hizo añico Susi No Pi, pi, pi Al final El señor Gumball No era el enemigo De este juego Si no era Susi, amigos El señor Gumball Sigue aquí Parado Parece que De seguro Va a haber otra parte Del señor Dispensador de chicle Mr. Gumdrop Amigos Les quiero dar Un saludo especial Aca a los amigos Que han entrado Acá a mi sala Que es Huggy Pro Huggy Pro ha entrado A mi sala Justo cuando he estado Grabando este video Un saludito para Huggy Pro Y un saludito para todos Mis amigos del stream Gracias por haber estado aquí Y recuerden dejar su comentario Y nos vemos en el próximo video Amigos Hoy Recuerden Que yo hago directo Todas las tardes Y que también subo videos Muchas gracias Denle like al video Y nos vemos en el próximo video Chicos Para ustedes ¿Quién ganó? Mr. Gumdrop O el tío Skibby Toilet Si te gustó Este gameplay Del tío Skibby Toilet Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete A mis lindos juegos Para que no te pierdas El próximo capítulo Yo soy El tío Skibby Y les mando Muchos saludos Y suscríbete